La prueba reina del Consejo Nacional Electoral en contra de Petro. Con un acta, el CNE podría demostrar que PECOE aportó 500 millones de pesos a la campaña del presidencial de Petro. El Consejo Nacional Electoral CNE está investigando un documento que podría implicar a la campaña de Gustavo Petro en una controversia por financiamiento indebido. Según el documento, el cual fue firmado por Dagoberto Quiroga, actual superintendente de Servicios Públicos, y en ese momento representante legal de Colombia Humana, el partido habría destinado 500 millones de pesos a la campaña de Petro el 24 de mayo de 2022. Este dinero donado por PECOE se habría usado para pagar a testigos electorales a través de Ingenial Media sin haber sido reportado del sistema de cuentas claras. La suma de 500 millones de pesos no declarada podría resultar en la superación de los límites de financiación de campañas establecidos por el CNE. Previo a esta revelación, que informó que la campaña de Petro estaba apenas a 164 millones de pesos de exceder el techo permitido por la autoridad electoral. La inclusión de esta cantidad no reportada de dinero podría, por ende, constituir una violación de las normas electorales colombianas. Esta situación plantea serias preguntas sobre las finanzas y la transparencia en la campaña de la ahora presidente Gustavo Petro. Los límites de financiación de campañas son críticos para asegurar la equidad y transparencia del proceso electoral. Al exceder estos límites, cualquier campaña corre el riesgo de enfrentar sanciones legales, además de cuestionamientos sobre la legitimidad de sus fondos. Este caso subraya la importancia de la vigilancia y el cumplimiento de las regulaciones electorales por parte de todos los actores políticos. Hasta ahora las reacciones oficiales de Colombia humana y las partes implicadas no han sido divulgadas, lo que añade una capa de incertidumbre sobre el caso. Ya se sabía de la donación. Si bien el acta sería la comprobación de que pecó el EO no, presuntamente el dinero a la campaña de Petro, es importante tener presente que el país ya tenía conocimiento de que el sindicato de maestros habría dispuesto esa cantidad de dinero para donar. Por otra parte, se debe tener presente que para realizar la donación, aprovecharon de alguna manera de un vacío legal, pues según lo dicho en la silla vacía por el entonces tesorero de FECODE, Nelson Alarcón, sí le dimos la plata para la finalidad de la campaña presidencial. Tomamos la decisión de hacer la donación y me delegaron a mí para todo. Yo hice los trámites, yo hice los contactos, hablé con el gerente de campaña. Sin embargo, en vista de que la ley prohíbe que personas jurídicas, entiéndase como empresas, corporaciones, federaciones, fundaciones y similares aporten a las campañas presidenciales, el dinero fue entregado por FECODE a la Colombia humana, el partido del presidente Petro. Por lo cual el cheque tuvo que anularse varias veces y volverlo a hacer para donar a la Colombia humana, señaló Larcón. En el acta que Colombia humana reportó al CNES detalla la entrega del dinero por parte de FECODE. Allí se puede leer que fue donada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación por concepto de donación, gasto, funcionamiento y financiación campaña. Con lo anterior se abre el debate a por qué no se cuestionó desde el 2022 la entrega de dinero por parte de FECODE al movimiento político, entendiendo que textualmente se podía leer que ese era su objetivo. Ahora bien, también cabe preguntarse quién revisa las actas del CNE. La silla vacía habló con Colombia humana para conocer su postura. A ellos respondieron que sólo ante un ente de control y o juez de la república, estamos obligados a responder sobre los procesos contables de nuestra organización política. El problema que surge con esto es que si la plata ingresó vía Colombia humana y tenía como objetivo ser donada por el partido, la ley establece que debe aparecer reportada en las cuentas de primera y segunda vuelta. No obstante, el dinero no aparece en ninguno de los documentos, lo queda a entender que en teoría la plata se quedó en manos de la Colombia humana, que aseguró que había gastado en el pago de entre 50 mil y 250 mil pesos a testigos electorales para que tomaran fotos a los E14. Por ahora, todo es materia de investigación y se espera que el CNE avance en la diligencia.